Conversaciones para la vuelta de Bellerín al Betis. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real. El futbolista catalán solo tiene contrato con el Sporting hasta final de temporada y los andaluces siguen pensando en él. El Real Betis Balompié jamás ha renunciado a volver a tener en su plantilla a Héctor Bellerín, a pesar de que no pudieran ficharlo el pasado verano y terminase en el Barcelona. La aventura en el Camp Nou no le ha salido del todo bien al lateral catalán y desde el pasado mes de enero se encuentra en las filas del Sporting de Portugal, pero todo parece que el próximo verano será libre de nuevo para elegir nuevo club y en el Benito Villamarín vuelven las esperanzas. Según informa el diario Marca, el equipo de Heliópolis se ha comenzado a mover para tener un acercamiento con el lateral catalán, quien siempre ha confesado su deseo de volver a ponerse la camiseta de las 13 barras. Su año de cesión en el Betis fue extraordinario para él y va a hacer lo posible para llegar a un acuerdo y convertirse en uno de los primeros fichajes de la entidad sevillana. Será muy fácil, pero habrá que hacer sacrificios. Actualmente Héctor Bellerín se encuentra en el Sporting de Portugal donde solo tiene contrato hasta final de temporada y no existe ninguna opción ni ninguna cláusula dentro de su contrato que pueda prolongar más tiempo esta aventura en Lisboa, algo que hace muy fácil su fichaje gratuito por el Betis. Esta era la parte fácil, pero la complicada es que el cuadro andaluz deberá desprenderse de varios jugadores en el próximo mercado para poder inscribir a Bellerín puesto que actualmente rebosan el límite salarial impuesto por la Liga y de seguir así, la competición no les dejará inscribir futbolistas nuevos, aquí es donde deberá trabajar el equipo verde y blanco.